Los golpes de la vida duelen menos a tu lado Se nota que una reina te tuvo y te ha criado Definición de amor, de eso tienes un posgrado Vivimos, disfrutamos del amor completo y sano El amor no duele, y si duele no es amor Hame caso niña, a mí también me confundió Tantas pelis desde chica, el llanto protagonista Mensajes como estos, los que espero de un artista Estos mutuos de cuidado y cariño Miradas tiernas, como un anciano mira a un niño Esa es la receta, ese es el aliño Respeto, confianza, puro y limpio como armiño No mueras por nadie, porque nadie morirá por ti Irían a tu velorio con otra Mi ex estaba loca, mentiras pa' aburrir Son así, recoge tus lágrimas Sal de ahí, yo ya no tengo miedo Me hace sentir segura El pasado quedó atrás, me eleva No me baja la luna Sin olvidar de dónde vengo Ya sé a dónde vamos Hacia mar en libertad Recibimos al igual que damos Más te conozco, más cerquita Yo te quiero, sé estar sola, pero ahora te prefiero Tu calor derritió Todas mis capas de hielo Vuelvo a ser yo la que fui La niña de agua y fuego La niña de agua y fuego La niña de agua y fuego Agua y fuego Me elige y lo elijo cada día Sin dependencia, sin agonía Aportando, apreciando, valorando Lo sé, suena poesía ¿Quién lo diría? Pura armonía Soñé que esta canción la componía Echando dormía Primer y último pensamiento del día Los dos en sintonía En sincronía Puta alegría No conocía que esta sensación me elevaría Su compañía El amor no duele Y si duele no es amor Ahora me caso niña A mí también me confundió Tantas pelis desde chica El llanto protagonista Mensajes como estos Los que espero de una artista No mueras por nadie Porque nadie morirá por ti Irían a tu velorio con otra Mi ex estaba loca Mentiras pa' burri Son así Recoge tus lágrimas Sal de ahí Yo ya no tengo miedo Me hace sentir segura El pasado quedó atrás Me eleva No me bajas a la luna Sin olvidar de dónde vengo Ya sé a dónde vamos Hacia mar en libertad Recibimos al igual que damos Más te conozco Más cerquita Yo te quiero Sé estar sola Pero ahora te prefiero Tu calor derritío Todas mis capas de hielo Vuelvo a ser yo la que fui La niña de agua y fuego La niña de agua y fuego Vuelvo a ser yo la que fui Agua y fuego Agua y fuego Agua, agua, fuego, fuego Agua, agua, fuego, fuego Uh